Voy a dar la declaración del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en relación a que estamos invitados a todas las fuerzas políticas. El día de ayer en la Junta de Gobierno, el Partido de Acción Nacional comentó que como estamos haciendo en todo el país, no está fijando posicionamiento en estos eventos donde acude el secretario de Gobernación. Además, yo lo hice patente en la Junta de Gobierno. Me extraña porque el presidente de la Junta dice que estamos invitados cuando desde ayer nosotros mismos señalamos que no, una posición nacional que tiene el partido, no le vamos a ir, Carlos Gordo, al secretario de Gobernación que anda más se gira electoral promoviendo un acto unipersonal, un acto que invade la soberanía de cada estado. Entonces, me extraña la declaración del presidente de la Junta de Gobierno. Nosotros estamos definiendo todavía el caso de ir de previa. Vamos a regresar nuevamente después de la sesión de nuevo a previa en el PAM.